Los vecinos del sector de Manolos en Ruta 1 se mantienen preocupados ante los constantes derrumbes en la ruta. Y es que según mencionan, desde hace varios años en el lugar se registran deslizamientos y temen que esto pueda generar una emergencia mayor. El lunes, debido a la lluvia, se presentaron afectaciones en la vía y este martes, aunque ya no había desprendimiento de material, aún seguía cayendo agua de una de las partes donde se generó el deslizamiento. Y sí me preocupa que vaya a pasar algo, que vamos, que se va a inundar algo aquí o vaya a pasar algo más grave. Es lo que le preocupa a uno aquí en esta carretera aquí. Ayer incluso se vino ese derrumbe ahí. Son las aguas que se están viniendo de acá para acá de los vecinos. Entonces, todos estos días se ha venido agua negra. Ayer en la tarde que llovió, igual se vino ese derrumbe que le cayó encima a una muchacha que llevó en el moto. Claro que les da miedo porque imagínense cómo todo ese barrio está aquí en la casa adentro. Hoy Conavi se dedicó durante todo el día a la limpieza de la carretera, lo que provocó que conductores debieran armarse de paciencia y esperar hasta dos horas para atravesar ese sector. Pero sí ya tenemos aquí, bueno, del cruce ahí, del puente arriba, acá tenemos ya como media hora. Y voy para Naranjo, pero de atrás sí, lo que está tremendo está viniendo del Coyol, ¿verdad? De la huela hacia acá. Tenemos como dos horas de estar en la fila, venimos de San José y esta fila llega hasta el puente, el Coyol, que va para la pista, ¿verdad? Tenemos como una hora más o menos, una hora un poquito más de estar aquí. Venimos de ahí a la huela para San Ramón, vamos, pero tenemos como una hora de hacer fila. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes es consciente de la vulnerabilidad del sector e indicaron que precisamente por eso un carril en ese tramo se había cerrado tiempo atrás. Explicaron que solicitarán al laboratorio del MOP estudios para identificar el problema y este miércoles se estará realizando una inspección. Se le ha pedido a los compañeros de laboratorio de materiales del MOP que le hagan un estudio no solo geotécnico, sino también del geotecnista, para poder hacer una revisión de qué es lo que está sucediendo. Pero sí ha habido desprendimiento de material desde hace bastante tiempo, de hecho es una zona que, como le repito, ha tenido un carril cerrado por ya largo periodo. Consultamos además al ANAME sobre el riesgo de la zona, sin embargo afirman que ellos no han realizado estudios en el lugar, por lo que desconocen si existe o no peligro.